A través de su cuenta de Instagram, Yasmin Pinedo sorprendió a todos sus seguidores al responder por primera vez sobre los rumores de tener una nueva relación sentimental tras su separación de Gino a Cereto. Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, la he evitado durante mucho tiempo. No estoy con nadie, no salgo con nadie, lógicamente estoy en cuarentena y tampoco hablo con nadie, y así estoy muy bien. Sin embargo, al preguntarle si estaba abierta a conocer a una persona que no sea parte de la parándula, Yasmin Pinedo dijo que sí, y de hecho lo preferiría. Además compartió sus deseos de tener un segundo hijo, luego de tener a su pequeña Khaleesi con Gino a Cereto, pero todavía no ha aparecido alguien nuevo en su vida para cumplir estos planes a futuro. Hoy tengo ganas de contestar esa pregunta, la he evitado durante mucho tiempo. No estoy con nadie, no salgo con nadie, lógicamente estoy en cuarentena, y tampoco hablo con nadie, y así estoy muy bien. He salido con algunas personas que no tenían nada que ver con el medio, de hecho mi primera relación larga fue con una persona que no tenía nada que ver. mis dos relaciones siguientes, sí, por cosas de la vida, pero no, no estoy cerrada, de hecho preferiría. Sí, claro, claro que me han roto el corazón, creo que mi primer amor, mi primer amor me rompió el corazón, no una, dos, tres, cuatro, vale. Por eso ahora está así, bien durito, bien durito el corazón, ya no duele tanto. Mira, si yo tuviera el tiempo y el dinero para tener cinco hijos, yo tendría cinco hijos felices, pero me da el tiempo y el dinero para un hito más, un hito más quiero. Me gustaría, sí, pero hay que esperar, pues no. Está en mis planes, está en mis planes, pero a ver qué quiere Dios. Sí, yo era una vaca lechera, literal, me sacaba los parchecitos y era un caño de leche. Mi gorda tomó leche materna hasta los diez meses que ahí ya se empezó a cortar un poquito. Si podemos darles, en buena hora. Si no, tampoco hay que exigirnos. Mira, me encantaría decirte que no para que no te la creas, ya, pero te has portado bien, eres gracioso, tienes tu flor, Kale si te quiere, sí, eres mi, hay que arreglarlo de ex puñado, puñado me confunde, favorito. Sí, me encanta cocinar, de hecho por eso me estaba demorando, porque le estaba preparando un pastelito a Kale, ahí les muestro cómo lo hice, acabo de subir una foto. Por eso me estaba demorando, pero estoy lista, empiezo en este momento. Bueno, si alguno de ustedes se ha topado por ahí en la vida conmigo, se ha dado cuenta que yo no soy tan grande como me veo en televisión, soy chiqui, mido 168, 168. Bueno, no sé si un objeto, la verdad trato de tener lo mínimo en mi cuarto, tengo otra habitación donde tengo todo lo demás, pero sí, creo que se los he contado antes, guardo chocolates debajo de mi colchón, como la madrugada. Sí, es verdad, soy picona, no me gusta perder, y lo he dicho siempre, nunca lo he negado. Seguramente tú me entiendes, porque me vas a decir que cuando tú te juegas un partidito de fútbol con tus amigos no se recontrapican, salen de ahí y no pasa nada, todo se queda ahí. Uy, no. Yo sé que va a sonar raro porque la gente en televisión sabe hacerse las verdaderas producciones, pero yo no suelo maquillarme, entonces nunca salí de lo básico. Hay dos personas que me cuidan y me dejan linda para el programa. Obviamente en este caso lo que sí es utilizo solo cosas para mí. Han sido más las veces en que me ha servido el carácter que tengo, pero definitivamente han habido momentos donde me ha jugado en contra, pero ya con los años he aprendido a manejarme a mí misma mejor. Desde muy chiquita aprendí a darle la vuelta a las cosas, no me gusta estar triste, igual soy un ser humano y a veces lo estoy, pero prefiero que ustedes se queden con la parte bonita, siento que es lo que se merecen. Porque el otro día me puse sentimental, lloré y ya me estaban molestando. Si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal para estar informado de las últimas noticias de tus artistas favoritos.